¡Cánto! Y acá está, nada más y nada menos la de las curvas, perfecto. ¡Sandra! Saber que se puede, saber que se puede, ¡Aloy! ¿Alguien le vea otra? ¿Quién? Ella es... ¡Viria! ¡Carolina Prato! Aquí están nuestros... Estos son mis... mis broches, el pegamento para pestañas, la sombrita, uno, las leches, el rimel... Y ella es Alvinrita, que nos ayuda a arreglar... Y bueno, ya casi estamos listos, ¿verdad, Vieta? Pues no, pero... todo fue todo. Y la patrocha... Y la patrocha... Y... Bueno... Acábatelo. Acábatelo. Acábatelo muy rápido. No. ¡Ven a Prato! ¡Ven a Prato! ¡Hola! ¡Bye! ¡Bye! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!